Actualmente en la industria del entretenimiento se ha vuelto muy común la realización de spin-offs, productos derivados de algo ya existente. Por ejemplo, en el mundo del cine, un spin-off es una película derivada de la original que se enfoca en un personaje que apareció en la predecesora. Algunos ejemplos serían Han Solo, una historia de Star Wars, el gato con botas, X-Men Orígenes Wolverine, Buscando a Dory y un largo etc. Se ha vuelto tan común ver esta clase de proyectos que me he preguntado, ¿acaso James Bond necesita spin-offs para ampliar su universo o realmente son una adición innecesaria? ¡Vamos a averiguarlo! A mi parecer, los spin-offs solo deberían existir cuando realmente hay algo que contar, es decir, no se pueden hacer proyectos individuales de personajes irrelevantes que no tienen una historia interesante. La razón por la que spin-offs como el gato con botas y Better Call Saul tienen éxito es porque giran alrededor de personajes importantes que no necesitan de la presencia del protagonista del proyecto base para destacar. Yéndonos al otro lado de la moneda, tenemos aquellos spin-offs que no justifican su existencia y solo denotan la insaciable avaricia de los estudios cinematográficos. Por ejemplo, The Jesus Rolls, spin-off del gran Lebowski del cual seguramente ni sabían de su existencia. Electra, Lightyear, etcétera, etcétera. Ahora que sabemos cuándo se debe realizar un spin-off, analicemos el universo de James Bond y veamos si hay personajes que merecen su oportunidad de brillar sin el apoyo de la gente de 007. Como ya todos sabemos, todas las películas de 007 producidas por Ian Productions siguen las aventuras del espía James Bond. No obstante, a lo largo de estos 60 años hemos tenido la oportunidad de conocer a varios personajes secundarios, tal es el caso de Miss Moneypenny, M, Q, Tanner y Felix Leiter. Todos estos personajes son muy queridos en el fandom, ¿pero de verdad merecen sus propios proyectos? A mi parecer, no. ¿Por qué? Si bien casi todos estos personajes son muy carismáticos, la verdad es que no dan para un proyecto individual porque fueron concebidos para ser personajes de apoyo y no tienen una historia o un pasado del que se podría crear una trama completa. Con Han Solo se creó un spin-off porque aunque era un personaje secundario, nos ganó con su carisma y experiencia. Además, en las cintas originales de Star Wars se mencionaban pequeños detalles de sus aventuras previas. En la saga de 007 no pasa nada de esto. Moneypenny es encantadora pero sin contar el flirteo con James Bond no tiene nada que contar. No conocemos casi nada de su pasado y solo es la secretaria de M. ¿De verdad creen que sería interesante ver una película individual de ella escribiendo reportes? Quizá el único personaje carismático que tiene un pasado intrigante y que podría dar para una historia individual es Felix Leiter. En las cintas de 007 se deja claro que es un agente de la CIA experimentado que lleva años en la agencia. Quizá podríamos ver algunas de sus aventuras antes de conocer a Bond. Aún así, creo que esta es una opinión impopular, no pienso que Felix tenga la capacidad de cargar con una trama por sí solo. Verán, yo antes apoyaba la idea de que James Bond tuviera spin-offs porque desde hace ya varios años hay escasez de contenido audiovisual de 007. Esto porque los largometrajes han tardado más en producirse. Antes, solía entrar a las redes sociales y siempre leía noticias importantes de las sagas del momento que animaban a todos. Una nueva serie de Marvel venía, un nuevo tráiler fue lanzado y cosas así. Esto daba pie a un montón de cobertura, mayor interacción entre fanáticos, vídeos sobre el tema, teorías, etcétera, etcétera. Solía pensar, ¿no sería genial que pasara lo mismo con James Bond? Pero luego recordé el legado de esta saga y cómo durante todos estos años se ha mantenido relevante. Ahí fue cuando dije, probablemente estas sagas no van a durar para siempre y es asombroso que un personaje siga conectando con todos y gran parte del público espere sus próximas aventuras. No creo que la inclusión de spin-offs sea necesaria por la misma razón por la que no apoyo una James Bond femenina, un James Bond negro o de género no binario. ¿Cuál es la necesidad? Si E.ON ha encontrado el éxito con películas protagonizadas por James Bond, ¿por qué habría de creer más? De hecho, creo que en vez de beneficiar a la saga, los spin-offs mancharían su imagen. Honestamente, el universo de 007 no tiene personajes secundarios que puedan cargar con su propia historia, ¿no me creen? Chequen las historietas publicadas por Dynamite Entertainment. Dicha compañía revivió los cómics de James Bond y sí se atrevieron a experimentar con proyectos derivados, los cuales no funcionaron. ¿Acaso alguno de ustedes conocía los cómics de Felix Leiter, M y Moneypenny? Miren, solo he tenido la oportunidad de leer la historieta de Felix y como un gran fan de los cómics de Dynamite, puedo decir que fue muy decepcionante. La historia contada en sí es interesante, sin embargo, es hundida por el personaje principal. El lector nunca conecta con el protagonista y es imposible no compararlo con Bond, pues simplemente es la versión plana de la gente de 007. He llegado a pensar que los productores Bárbara Broccoli y Michael G. Wilson se dieron cuenta de que la franquicia no requiere spin-offs, pues a finales de los 90, cuando ellos se hicieron cargo de la saga, estuvieron muy interesados en realizar proyectos que no estuvieran protagonizados por James Bond. Tras el estreno de Tomorrow Never Dies, la segunda entrega de 007 protagonizada por Pierce Brosnan, se habló de un filme individual de Michelle Yeoh como Wylene. Lo mismo ocurrió con la última película de la era Brosnan, Die Another Day. Muy pocos lo saben, pero estuvo muy cerca de concretarse un largometraje del personaje de Jinx interpretado por Halle Berry. Incluso se llegó a ser un primer borrador del guión, pero bueno, eso es tema para otro video. En fin, estas son las razones por las que creo James Bond no necesita spin-offs en la gran pantalla. Los veo como una adición innecesaria que no aportarían mucho y podrían manchar la imagen de la saga. Además, me parece una hazaña que un personaje se haya mantenido relevante por más de 60 años sin la ayuda de proyectos derivados. Esto demuestra que siempre y cuando se tenga la capacidad de evolucionar y mantenerse fiel a las raíces, con creatividad e innovación, James Bond vivirá para siempre en donde pertenece. El cine. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Dejen un like, suscríbanse y compartan el canal con sus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.